Hola chicas y chicos pues vamos con los ingredientes de esta receta que como veis son ajos unas setas chorizo en este caso picante que nos gusta mucho un poquito de arroz y un bote de garbanzos la verdad es que no lo había hecho nunca y decidí según lo hacía por primera vez ponerme a grabarlo porque dije a ver si va a estar rico me va a gustar y así lo probamos todos espero que os guste mucho bueno como veis empezamos con la receta y he hecho un poquito de aceite de oliva y los ajitos me guardé dos vale que luego les veréis que les dejo enteros vale porque nos gusta encontrar también el ajo entero y nada pues hacemos un poquito de refrito bueno dejamos que se dore un poco el ajito y he hecho como media bolsa de setas vale las he hecho sin descongelar directamente bueno pues ahora corto el chorizo en rodajas las parto a la mitad y lo he hecho la verdad es que vi que era poco y al final termine de cortar el chorizo que me quedaba que era poca en la barra y dije echamos todo que a nosotros nos gusta mucho el chorizo bueno ahora os enseño el vasito que es donde voy a echar yo esa cantidad de arroz más o menos tengo que decir ah bueno y los dos ajos esos así machacaos un poco ya sabéis que les he hecho enteros y tengo que decir que a nosotros nos ha durado para comer dos veces vale de todas formas que nos gusta bien el arroz y a mi marido le gusta también que sobre así que por eso hice esa cantidad bueno como veis ahí les estoy echando los garbanzos desde el escurridor porque siempre les paso les quito el bote y les les lavo bien y nada les añado hecho ahora el arroz dejamos que todo se salte y como ha salido también la la grasilla del chorizo y demás pues sale ahí a darle un poquito de vueltas dos pastillas de abecrén le añado porque ya sabéis que el arroz se intenta comer todo el sabor siempre así que dos pastillas de abecrén y nada ya solamente queda añadir el agua que yo lo añadí por el por el bote porque como también pretendía que no fuera la cantidad suficiente justa me refiero de de la cantidad de agua que se debería echar por el arroz que he echado sino que pretendía que quedara caldoso por cierto me acordé que tenía hojitas de laurel y decidí echarle dos y nada pues ya lo dejé al mínimo es verdad que yo lo hice muy lentamente esperando porque así ya era a la hora justa que llegaba mi marido y estaba preparado pero vamos ya sabéis el tiempo aquí lo marcaba el arroz ya nos animamos y echamos un poquito de pimentón es decir que este es dulce simplemente le eché porque como vi que ya había soltado la grasilla chorizo y demás pues dije pues para que quede un poquito más de rojo le dé un poco de sabor y demás y nada lo dicho espero que os guste y que la disfrutéis mucho pues nada chicas y chicos espero que os haya gustado si lo hacéis pues ya sabéis compartirlo conmigo comentarme lo que queráis por aquí abajo que me hace mucha ilusión muchos deditos arriba seguirme por instagram por facebook y nos vemos en el próximo vídeo chao